La investigación sigue calificada como muerte dudosa, ¿el cuerpo continúa en la morgue de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué el empleado que llamó al 911 hizo énfasis en que la habitación tenía un balcón y además solicitaba que fuera la ambulancia y no la policía? Millones de fans en el mundo nos encontramos tristes por la repentina m*** del ex integrante de One Direction, Liam Payne. Y es que mientras más pasan los días, más y más cosas salen a la luz. Los investigadores creen que falleció en medio de un posible episodio de salud mental inducido por el consumo de estos pacientes. Aunque aún hay muchas interrogantes, porque la autopsia determinó que cuando cayó al vacío, el cantante al parecer estaba inconsciente. Y mediante esto, la policía de Buenos Aires allanó el hotel Casa Sur en donde falleció el cantante. Justamente para buscar documentación de los empleados y ex empleados. Porque hay sospechas en el aire en donde al parecer uno de esos empleados es el que le vendió la b*** a Liam. Drogas que fueron encontradas regadas en todo el dormitorio. Allá no el hotel Casa Sur, donde murió Liam Payne. Justamente para buscar documentación relacionada con los empleados del hotel. Por esta razón, la policía actualmente está llevando el caso e interrogando a todos los del hotel en busca de la pista. Otra de las grandes interrogantes que salen a la luz es sobre el empleado que llamó al 911. Pues la pregunta es, ¿por qué el empleado hizo énfasis en que la habitación tenía balcón y solicitaba que fuera la ambulancia y no la policía? Muy bien, ¿dónde es emergencia? Hola, buenos días. Llamo el hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué es que usted en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor. Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. Y es que hay una incógnita aún más grande por la cual se cree los empleados del hotel lo tienen bien guardado. Esta es las cámaras del hotel. ¿Por qué dejaron de funcionar exactamente una hora antes del incidente? La justicia ya había secuestrado alguna de esas cámaras de seguridad en el allanamiento de las últimas horas, secuestran al resto. ¿Pero por qué esas cámaras dejaron de funcionar? Es un misterio. Para esto, Raúl de Molina, el gordo, tiene un buen punto sobre lo que pasa con el hotel. Las cámaras dejaron de funcionar por el problema que había ya en el hotel, que un hombre del hotel le había llevado las cosas. Las dos prostitutas que estaban con él, que le habían dado todo el licor que él quería. ¡Claro! Con los problemas que iba acumulando el hotel, no quería dejar evidencia sobre las drogas prostitutas. Se le estaba saliendo de las manos. Y tendrían que hacerse responsables por ello. Apagaron las cámaras para no tener evidencia. Vamos a apagar las cámaras antes de que esto se nos complique más, para no tener evidencias. El hotel es responsable de toda esta gente que entraron a la habitación de él y que le dieron todas estas cosas. Lili Estefan nos comenta que por apagarla, ahora tienen más problemas. Para el gordo, el problema más grande es sobre el empleado que le facilitó las p***as al cantante. Lo peor es que una persona que era parte del hotel fue el que le dio las p***as y le vendió las p***as y el que le trajo a las mujeres al cuarto. ¿Ustedes qué opinan? Los secretos del hotel al parecer siguen saliendo cada vez más y más a la luz. Te leo en los comentarios. Adiós. Adiós.